que tal recita como están bienvenidos a otro vídeo ahora para todas las personas que me han estado preguntando en el tema de la suspensión cómo hacer para que se sienta un poco más cómoda para empezar tengan en cuenta que esta camioneta trae suspensión delantera por barras de torsión y atrás trae muelles en el caso de la suspensión delantera creo que la barra de torsión es un poquito más dura a diferencia de la suspensión que trae resortes helicoidales en el tema de los muelles creo que no hay tanto problema siempre y cuando creo que respetes la cantidad de hojas que trae cada paquete de muelles por lado es verdad que la suspensión en esta camioneta se siente un poquito más dura y si no la cuidas pues con mayor razón pero ahorita aquí les quiero explicar un poquito de qué hacer o al menos lo que yo hago para que se sienta un poquito más blandita más cómoda la suspensión de la camioneta para empezar está la medida de rim y neumático que traigas en tu camioneta ya sabemos que la medida original es rim 14 en mi caso yo traigo un rim 18 y cuando se le aumenta la medida del rim si se hace un poquito más dura la suspensión en el tema de los neumáticos lo que hago para que no estén tan duros los neumáticos es mantener la presión de cada uno más o menos alrededor de las 33 libras máximo 35 y no las dejo bajar menos de 32 libras si le meto más de 35 libras se siente más dura más brincona la suspensión y si trae menos de 32 se siente como muy aguada como si le faltará ajuste en la suspensión luego hablando de los muelles ya sabemos que esta camioneta cuando sale de fábrica trae cuatro hojas en cada paquete de muelles con las cuatro hojas en cada lado se siente bien aunque para que esté un poquito más blandita le quitan una hoja por cada lado como en mi camioneta ya sólo trae tres hojas de hecho cuando yo la compré así venía ya le han de haber quitado una hoja en cada paquete y si efectivamente eso ayuda a que esté un poquito más blandita la suspensión trasera aquí ya no es recomendable quitarle una hoja más porque a mi punto de vista creo que se va a debilitar y en cuanto a agregarle si lo puedes hacer nada más que al meterle más hojas también se va a ser más dura por lo general le agregan más hojas a cada lado para que soporte más peso creo que en la suspensión trasera así para mantener la original es todo lo que puedes hacer ahora vamos a ver con la suspensión delantera aquí el tema de la presión de los neumáticos es lo mismo yo traigo la misma presión en los cuatro neumáticos luego también en las barras de torsión ya sabemos que de fábrica trae ya está ajustada a cierta altura si ajustas las barras para levantar un poco más igual la suspensión se va a hacer bien dura bien brincona si le quitas tensión a las barras para bajar un poco igual creo que se va a sentir como pues yo la siento como si estuviera desajustada con muy guanga y la verdad es que no me gusta esa sensación para mí lo que más me gusta es traer las dos barras ajustadas a la altura original y también que estén en buenas condiciones porque si está una más vencida que la otra creo que también se siente este en la comodidad de la suspensión luego está el mantener las rótulas y todos los bujes en buenas condiciones que no estén desgastados los bujes no tengan holgura y también en las rótulas que no tengan holgura en los muñones porque todo eso se resiente en la suspensión igual hay que mantener bien alineadas las ruedas delanteras está también el tema de mantener engrasadas las rótulas aunque no lo parezca hay mucha diferencia entre mantener engrasadas las rótulas periódicamente a cuando las dejas pasar mucho tiempo y empiezan a perder grasa de hecho cuando se mantienen bien engrasadas las rótulas se siente la suspensión un poquito más blandita a cuando ya les hace falta grasa igual en la barra estabilizadora hay que mantener en buen estado los bujes que van en la horquilla que agarran la barra al chasis y también los bujes de las biletas que agarran la barra a los brazos de la suspensión y por último está el tema de los amortiguadores aquí este mucho me han preguntado cuáles amortiguadores yo recomiendo la verdad es que pues yo no les puedo recomendar así una marca en especial yo he usado dos tres marcas de amortiguadores y la verdad es que no me han convencido mucho tal vez ha sido porque he metido de los económicos últimamente lo que hice fue meter los amortiguadores originales y la verdad es que para mí estos van de maravilla obviamente como en todo si metes un amortiguador de una mejor gama pues creo que va a funcionar mucho mejor y pues básicamente eso es lo que yo hago para mantener lo más cómodo posible la suspensión de mi camioneta como les vuelvo a mencionar si hay diferencia entre el ritmo original con estos rines más grandes pero tampoco no es algo así muy exagerado la verdad es que yo no me puedo quejar de cómo traigo la suspensión en mi camioneta además de todo eso que ya les mencioné también lo que he notado es en el cambio que hice de los asientos la verdad es que con el asiento original si me cansaba un poco cuando salía así a recorrer tramos largos de hecho el asiento original va bien cumple perfectamente su función pero si pones unos asientos un poquito más cómodos pues claro que si vas a notar la diferencia y en mi caso la verdad es que si no hay comparación entre estos nuevos asientos que traigo con el asiento original otra cosa que aunque no lo parezca a lo mejor van a decir que nada tiene que ver con la suspensión pero yo he notado que si hay diferencia está el tema de la alfombra y más que la alfombra el bajo alfombra porque ya el conjunto de alfombra y bajo alfombra se siente aquí como más acolchonadito entonces eso también ayuda un poco a no cansarse tanto cuando va uno manejando a mí me parece que sí hay diferencia de cuando traes buena la alfombra con el bajo alfombra a diferencia de cuando ya anda muy desgastada o que de plano ya no trae nada de bajo alfombra básicamente eso es lo que yo he hecho para mantener lo más blandita y cómoda posible la suspensión en mi camioneta a ver si no se me pasa por ahí cualquier otra cosa de cualquier forma ahí dejenlo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo y